Considerada una de las comedias mexicanas más exitosas de los últimos tiempos, cargada de situaciones cómicas que se centran alrededor de la familia López, esta mañana nos acompañan en el foro de hoy dos de los protagonistas de una familia de diez, Daniela Luján y Ricardo Margalef. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Lo mereces? ¿La onda? ¿Tú crees? ¡Bien! Cuéntenos, ¿por qué este domingo hay nostalgia? Porque ya se acaba, siempre se pensó así, ¿no? Trece capítulos. Y fue algo, la verdad, muy bien aceptado por su público. Gracias a Dios, nos fue muy bien con esta primera temporada de ¿Tú crees? ¿Qué es el espino? Ojalá que sí, todo depende del público. Pues ahí están las predicciones ya sobre la mesa. Se habla de una siguiente temporada, posiblemente dos temporadas extras. Ya saben, señores ejecutivos, si ustedes quieren dos temporadas, se las podemos hacer en el próximo año. ¡Claro! Y pues la verdad es que antes de que cualquier cosa suceda, queremos agradecerle a toda la gente. Porque la gente es la que hizo posible que los niveles de audiencia fueran estupendos durante cada una de las transmisiones de ¿Tú crees? Y pues muchas gracias también a ustedes, chicas, y a toda la producción, por permitirnos venir a hablar de ¿Tú crees? Y de una nueva noticia. Y de familia de 10 también. Pero este domingo termina la temporada de ¿Tú crees? Que es el spin-off de Plutarco y Gaby. De ellos dos, solitos, ya independientes. Tenemos invitadasos. Está Susana Alexander. Se hicieron sus apuestas si Gaby y Plutarco lograban vivir solos o regresar con su familia. Este domingo ya lo van a comprobar. Y ya el domingo que sigue... Perdón, perdón, perdón. Ya hay demasiada confianza. Ya hay mucha. Ya luego les contamos lo que ha pasado en teatro y eso. Pero el próximo domingo empieza la nueva temporada, la octava y novena temporada de Familia de 10. Oye, en los promos de la Familia de 10 justamente vemos a Plácido perdido en Acapulco. ¿Qué andan haciendo hasta allá? ¡Qué padre! Pues miren, no podemos platicar mucho porque tienen que ver los primeros capítulos de Una Familia de 10 en esta su octava temporada. Y pues tienen que descubrir por qué. ¿Por qué llega Acapulco? ¿Quién se va con él? ¿Quién se queda? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué se fueron? Entonces, este domingo gran final, final de impacto, final de tu crees. Y la próxima semana, La Familia de 10. Así es. Este domingo, 7.30 de la noche, por las estrellas, por supuesto. El próximo fin de semana, igual, a la misma hora, Una Familia de 10 en su octava temporada. Son unos profesionales. Con muchos viajes, con muchos homenajes a personas que se tienen que ir de sus familias, que se tienen que alejar para trabajar. Pero que aún así siguen manteniendo y luchando por estar juntos. Es que por eso el éxito, porque los sentimos muy cercanos a las historias del día a día. Así es. Y gracias, gracias a toda la gente que nos ha visto, que nos ha permitido entrar a sus hogares, pues todos los domingos, con tú crees y ahora con la Familia de 10. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Dani, Ricardo. Gracias, gracias, gracias. Les deseamos mucho éxito este domingo y todo lo que resta además para una Familia de 10. Muchas gracias. ¡Que sigue el éxito! ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y bueno, pues seguimos en hoy porque ya vienen las quinceañeras. ¡Ya está bien! ¡Vamos!